Vamos a ver si esta partida de esto va mejor, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Nos va a ir mejor? Obviamente. Me tengo mucha fe. Peor que la otra no puede irnos. No, desde luego. Peor que la otra, desde luego no. O sea, al final de la partida, con la VAR, sí que me he cargado un montón de peña. Bueno, 16 tíos, es lo máximo que me ha dado en la partida, pero al final. Pero al principio ha sido una mierda. Bueno, en general la partida, porque como nadie ha sido una mierda. Ha sido terrible, como dice Duque, sí. O sea, pero terrible, terrible. O sea, es que lo... Era... Si tú te metías en lo mío, los oficiales no hablaban, el comandante no hacía nada. Claro. Y no sacaban mi tanque ni nada. Claro, es que eso es un puto problema. Yo solo he visto Panthers. Era un juego de supervivencia. Tal cual. A ver si... Es que ayer, chicos, es que no lo visteis. Pero es que ayer nos metimos unas partidazas con alemanes. De puta madre, ¿verdad? O sea, la verdad que fueron muy, muy bien. Sí, sí. Ahora vamos a tratar de hacer lo mismo. Ya. Yo qué sé. El tema, voy a analizar este punto. El que hay que tomar. Bueno, que este lo vamos a tomar fácil. Pero seguramente el que sigue va a ser dentro de la ciudad grande. Carentan. Hostia. Y ahí... Vamos a ver qué podemos hacer con el rifle. Vamos, que eres mi spot. ¿Dónde estás? Vamos, chicas. Ahí está. Vamos al taxi. Paso, me voy a ir viendo. Dale, dale, dale. Estás en el camión, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. No voy al punto, señores. No voy al punto. Ah, cartofens. Soy récord. Avisa cuando bajemos, ¿eh? Este punto lo van a tomar. Debajo por acá. No paro, no paro. Vale, estoy. Monto acá el puesto. Vale, mira. Si abres mapa... Sí. Vamos a tratar de... ¿Ves mi señal? Por acá. Sí, aquí. Sí, sí, sí. Tía, ya están abriendo fuego, tío. Sí. ¿Dónde están? Acá, acá, acá. Ahí va uno. Vale, mira. Acá tienes otro. Espera, espera, espera. ¡Oh, oh, oh! ¡Que me disparan! ¡Ojo, ojo, ojo! Retrocedo y pongo... Me muevo la upi para atrás. Vale. Mira, te los voy a marcar, pero están sobre esta línea. ¿Ves a dónde ve el casco? Sí, pero... Desde aquí ya no le tengo tiro. Voy a moverme por el lado derecho. No, por acá, no, por acá. ¿Por dónde? Mira. Veo. Va a tener buena visual. ¡Oh! Por la espalda, por la espalda. La carretera. Es que acabamos de empezar, entonces. La línea no está formada. Lo maté, lo maté, lo maté. Vale, pues ojo porque vendrán más, seguro. A ver, empiezo en... ¡Uh! El punto está en rojo, eh. Tienes que tener a alguien por ahí. Sí, me han matado. Claro, es que esa carretera va al siguiente pueblo que hay que tomar. No jodas. Ya. Claro, es un sitio malo. Cuidado. Sí. Voy a saltar a la derecha, ¿vale? Copy. Te voy a seguir ahora. Cuando estés. Espera. Vale, falta. Estoy bastante volumen en los buses. Estoy. Vamos a flanquearlos por la derecha, ¿te parece? Sí, me parece. Pongo aquí el respawn. Pues sí, yo me atrevería a decir eso. Que es el mejor juego que he visto de Segunda Guerra Mundial. De este tipo, eh. En plan shooter. Pero al menos los que he jugado. ¿Cómo lo ves? Para lanzar. ¿Seguimos? Sí. Sí. Estás por aquí, ¿no? Por el cobertizo, sí. Hostia, es que este punto... No, a ver, espera, creo ahora. Lo hago menos por acá, por la derecha. ¿Visto? Vamos a ir flanqueando, ahí. Como buen equipo de reconocimiento. Espera, quiero echar un vistazo al frente. Vale, yo estoy echando también un vistazo. Vale, limpio de momento. Vale, mira, ¿ves mi punto? Sí. Vamos a ver si lo puedo mover ahí. Vale. Venga, vamos. O incluso... Ahí, fíjate primero ahí. Aquí. Venga, va. Uh, ahí ya sonan tiros. Vamos a ver si pillamos a alguno. ¿Se escuchan disparos cerca? Ojo, ojo, ojo. Mierda, mierda. Olo, a tú. Hostia. ¿Un tanque? No, no. Era mucha, mucha infantería. He visto uno y justo me ha aparecido otro en la óptica y ahora empezó a salir. Como si fuese, pues eso. No sabría decirte ni como que si fuese qué. Claro, nosotros tenemos que ir a su retaguardia. Como estábamos haciendo, solo que teníamos que haber avanzado un poco más. Estoy intentando volver para allá, ¿eh? Vale, vale. Claro, es que comparado con la partida de antes, aquí por lo menos hay algo de... Por lo menos, de momento, de que vaya un poco más calmado. Pues es que antes, tío. Eh, Fede, ¿te has matado, Fede? Sí. Un tirador, tiro limpio. No sé... ¡Ah, hijos de puta! Hay una unidad de re contra meditación, lo mismo que nosotros. Claro, sé qué es. Uf, me voy a intentar acercar a donde tú estabas, pero despacito. Vale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Joder, tío. No me ha dado tiempo ni a moverme. ¿Me han matado? Sí, me han matado. Pero porque en ese sitio en el que estábamos... Hay gente desplegada por varios puntos. Porque el que me ha matado ha tenido que ser de cerca. No el que justo he visto. Lo que podemos hacer es sobrepasar el punto e infiltrarnos en las líneas enemigas y quedarnos por ahí atrás. Claro. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Y no en el costado. Porque si nos quedamos ahí en el costado no van a... No nos van a follar. Estoy en 12 segundos de despliego. Pero, hostias. También es que el mapa que jugamos ayer teníamos muchas posiciones de tiro muy buenas. Sí, en serio me han reventado. Hostias, ¿verdad? Y te han destruido los dos puntos, ¿eh? Sí. Van por la derecha, por donde íbamos. Pues... Estoy desplegando tras las líneas enemigas y tendré que bajar hacia el sur. Es que es el punto más cercano, tío. Voy a ver si consigo llegar hasta el sur. Vale, estoy contigo. Esto. Pues... ¿Por dónde vamos? Ven, por acá. Ojo, ¿eh? Aquí hay mucho campo abierto. ¿Cuanten? Voy a echar un pitazo. Vale. Todo limpio. Hasta que vuele la primera bala. Exactamente. Vale. Me muevo por los árboles. Visto. Voy detrás de ti. Voy a poner un apri acá para todas. Ah, no. Tengo que esperar todavía. No sé por qué estoy oliendo a que nos secuestran y nos torturan. Cuidado, acá ya estamos en líneas enemigas. Cuidado, acá ya estamos en líneas enemigas. Vale, un segundo. Coloco esto acá. Vale, yo voy a hacer una marca de... de movimiento. Vale, en realidad nosotros estamos cortando el punto. Estamos cortando el punto. Sí, es verdad. Nos podemos caer por acá o nos acercamos la marca de movimiento que está ahí. Venga, vamos a acercarnos a ver si encontramos sus joputas. ¿El techo ese no va a tener visual? A ver si tiene azotea. Si tiene azotea, sí. No, de la última ventana, a lo mejor. Ah, es que no... No, no llego a la azotea. O sea, no tiene. ¿No tiene ventana? No, tengo... En el lateral sí que tengo visual. Pero nada más. Veo aliados. Pero no tiene mucha visual el puto granero este. Voy a asomarme por este lado. Tenemos un tanque cerca. A ver, aquí hay mucho aliado, ¿eh? Así que esta zona está tranquila. Vale, se acerca un fermo por acá. ¿Qué dices tú? ¿Viene? Sí, viene. Nos va a matar. Nos va a matar. ¡Túbate! Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. No, no, si estoy cuerpo a tierra. Nos va a ver, nos va a ver. ¡Ah! Tendríamos que haber corrido como putas al granero. ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios! Bueno, estamos cerca. Vale, el punto está tomado. Ahora hay que movernos. Sí, hay que movernos. Desde donde... Desplegando donde lo has puesto. Sí, escucha. ¿Dónde quieres moverte? ¿Por dentro? ¿Hasta la ciudad. ¿O por afuera? No, por afuera, pero por... La parte baja de la ciudad. Un lateral, vamos. Vale, te lo marco y tú me dices. Fíjate el mapa. Sí. ¿Te da una marca de movimiento por ahí? Sí, eso es. Por ahí, exactamente. Vale, vamos nomás. A ver si desde ahí tenemos a tiros a las líneas de avance. Vale. Vivo con miedo de cruzar una esquina y encontrarme a un yankee, ¿sabes? Uh, uh, tanque, 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 tanque. No lo vi. Madre mía. O sea, Fede, me tengo que quitar restos de ti de la cara. No, ya no. Le ha dado a la casa y me ha dado a mí. Estas partidas se me están dando como el puto culo comparado con las de ayer. Pero me lo estoy pasando teta en esta. No salgas en el respawn, que hay uno cambiándolo. No jodas. Sí. Hay varios tíos, ¿eh? No. ¿Pero te ha matado una masa a aparecer o qué? Sí. Me voy a jugar. Me la juego, me la juego. Vale. Zigzag, zigzag. No me verás, no me verás. Todo lo han matado, creo. Pues debe ser, porque no me ha disparado. Voy a comprobar que no esté en el granero. No, no me marcan ahí cerca. Vale, vale. Vale, pues voy a seguir hacia donde tú marcaste. Vale. A ver, sí, sí, tú voy moviéndote. Se arroba por la... Ah, no. Aviones. ¿Qué la vida? Uh, ahí he marcado algo malo. ¿Has sido tú? Sí, sí, pero es que tiene un camión. Ah, vale. Pruebo antes de cruzar. Comprobé yo, pero supuestamente estoy limpio. Vale, vale. Es que estos terrenos de Normandía son súper jodidos para combatir. A ver, ¿qué se ve desde aquí? Vamos a tratar de moverlo entre matorrales, si te parece. Claro. Hay que buscar puntos. Vale, tengo desde aquí visual de... Claro, esto es Semerlis, es donde se quedó el paracaidista. Tengo... Joder, la catedral, pero no hay nadie en la catedral. Así que podemos continuar. ¿Has puesto tú aquí algo? Ah, vale. Joder, macho, ¿dónde están? Estarán más adentro. Sí. Tenemos que... ¿Avanzamos una línea? Sí. ¡Oh, oh! Vale. Estaban esperando a que hiciésemos eso. ¿Estás vivo o te han matado? También. No, no estoy vivo. No, no estoy vivo. Joder, tío. Es que... Aquí hay gente que lo he echado muchas horas seguro. Estoy tratando de localizarlo, pero no lo veo. Ahora apareceré yo... Uf, me han dado. ¿Muerto? Sí. No sé por dónde está. Creo que lo mejor va a ser... ...bondear un poco más por la derecha. Sí. Hay que adentrarse más. Yo voy a tirar camino al fondo. Espera, antes. Supuestamente, por acá... Vale. Ahí lo voy a marcar. ¿Dónde estaba el tango? ¿Dónde? Por acá... ...está el contacto. No jodas. Sí. Me lo marco el avión de récord. Tengo de vuelta. Está por... Venga. O sea, ahí no le veo, ¿eh? Joder. Me lo disparo. Oh, ufa. Hostia, hay un puto Sherman, tío. Joder. Mierda, viene el Sherman. Mierda, 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 mierda. Joder, 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 joder. Buah. Buah, 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 buah. Escapado del Sherman, pero vamos, juego un cabrón. Pero viene a por mí, hijo de puta. Ah, tío, rompieron el traspado. ¡Tú que el Sherman me persigue! A ver si encuentro a ese tirador que esté por aquí. Si no me velaba antes a mí, claro. Estoy rodeando la población, ¿vale? Vale, bien, bien. Bueno, bien. Espérate que no me revienten la cara. Como costumbran hacer. Es que no veo a nadie, ¿eh? Ahí he pillado a uno, pero estaba detrás. Ah, lejos. Con el movimiento del Sherman. El Sherman está yendo hacia donde hemos estado, de punto y demás. Vale, vale. Yo estoy avanzando hacia donde dijimos. Vale. ¿Por dónde estás tú, Fede? Está bien, por detrás del pueblo. Vale. Es que aquí no veo una mierda, ¿eh? Voy a seguir avanzando. No veo a ni Peter. Estoy dando un paseo que te cagas. Es que es para ahí. Sí. Yo me estoy alejando, o sea, estoy yendo hacia la parte de atrás de la ciudad. Vale, yo voy a tratar de llegar ahí. De momento no me encuentro a nadie, eh, de resistencia. Hay un vehículo. Aquí hay un camión americano, eh. ¿Se puede destruir o coger o...? Eh, creo que lo puedo agarrar. Sí, pero cogerlo no me sirve de nada. ¿Sirve de spawn el camión? No. No, no. Algunos sí, otros no. Esto no tiene pinta. ¿Te has marcado? Te marcado... No, no, para saber dónde estabas. Ah, vale, vale. Ahí es justo donde estaba el camión, además. Vale, estoy yendo hacia abajo. Vale, estoy yendo hacia abajo. Puede todo lo que han dado como me maten, macho. Estoy entrando en las casas de la retaguardia, porque es que no veo a nadie, tío. O sea, oigo los combates, pero no veo a ni Peter. Ah, vale, Fede, estás aquí al lado. Sí, sí, sí. Estoy llegando. Sí, sí, pero... Voy a dar una segunda planta, a ver si veo algo. Te tengo, eh. Estoy ahí al lado. Contacto abajo en la calle, por donde venías ¿Han entrado o qué? No sé Se movió por ahí Por atrás, por atrás En mi cuerpo hay uno ¿Cómo que en tu cuerpo? Sí, me ha matado Hostia, ahora Le he visto Ah, tío Es que, joder, me cago en la puta mala suerte, macho O sea, digo, voy a sacar la pistola porque me la voy a encontrar de frente Y voy a necesitar pegar varios tiros Y justo aparece corriendo que le podría haber pegado un tiro Y justo me disparan por detrás Es que de verdad, ¿eh? Ah, bueno, también, mira, como dice aquí Duque Que al lado del camión ese puede que hayan puesto Eh, respawn Vale, porque como es de suministros Es que cago Ah, claro El Duque controla, porque Duque juega más Yo literalmente llevo dos días Vale, he respawneado por aquí Vale Dios, tío En mi cuerpo, a cinco metros ¿En tu cuerpo? Sí Uf, tío Es que con el francotirador tan cerca, no Vale Tengo que alejarnos Es curioso porque nos alejamos y no vemos nadie No, 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 no No Mierda Es que claro, tío Entre que recargo y demás Y la mira es de más cerca No se puede No se puede Vamos a movernos juntos Sí, claro Pero tenemos que buscarnos un sitio que tengamos tiro a algo de distancia Desplego, ¿eh? En 10 segundos Hijos de puta Es que estos juegos tienes un día bueno y un día muy malo Mira Dentro de esa casa hay uno, ahí se va Se fue por la calle Ya, ya, ya lo he visto No te muevas, cabrón Ha batido Ya está Joder Te sigo Por lo menos crees que vas a tener buen tiro Yo te sigo No tengo ni puta idea Solo veo casas, tío Y no tienen Tiene que ser una casa que tenga Ventanas adelante y atrás Con buenas zonas Buenas zonas En plan una calle Una esplanada O algo así Vale O si no vamos a tener que ir moviéndonos A ver, ven, sígueme Voy Sí, te han disparado desde arriba Ha batido Te he vengado Hijo de puta, ¿ves? Este sí que se había cogido... Me tienen copado, ¿eh? Voy Dos Uno Estoy contigo ¿De dónde estáis? Arriba Me ha matado Ha subido por mí Yo con la pistola, pues... Poco podía hacer Puta madre, tío Muerto, muerto, muerto Lo he matado Te espero en el mismo lugar Copy Madre mía Es que de tiradora ahí dentro... Me han tirado una granada ¿Dentro? Sí Hostia, tío ¿Y yo qué pasa hoy? Está la gente Está muy rojada, ¿eh? La cabeza Venga Tengo que van a bombarar dentro del punto No sé ni para dónde ir Porque tenemos gente cerca de acá Mierda ¿Uno ahí? ¿Está bien? Ahí está abatido ¿Dónde estás? Vale Te mató uno entrando en el granero Vale Y otro aquí Sí Olo, 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 olo El granero no es buen sitio, ¿eh? No, no, no Vámonos Estaría bien un edificio En el elevado Que tenga... ¡Uy! ¡Cloco, coco! ¡Opale! Esta no sé si es nuestra Creo que es nuestra ¿Seguro? Sí Me encanta la forma de probarlo Le pego un tiro A ver qué pasa Mira, podemos subir el campanario Venga Hay uno, hay uno Visto Visto, visto A ver si se asoma Entra abajo también Joder Hay varios moviéndose por ahí Ojo, muchísimos O sea, que están ahí atrincherados Sí, están detrás de este muro Están todos por ahí A ver, el campanario ahora mismo No tengo visual, ¿eh? O sea, no veo al pavo ¿Eh? Porto Mira, están todos detrás de este muro El que tienes acá Vale, el campanario Le he dado, pero no sé si lo he abatido ¡Abatido! Mira Aquí ve Están todos detrás de este muro O sea, se están moviendo todo por... ¿En serio? Pues granada Espera, espera Mantén acá Toma Para que vuelvas Vale ¿Querés que tomemos la iglesia? ¿O no? ¿O va a ser muy evidente? Es que es muy evidente O sea, a ver Es un nido cojonudo Pero es que ya me he cargado dos tiradores ahí arriba ¿Sabes? Vale, sí, sí Vamos, que si yo me los cargo y me subo ahí Yo voy a ser el siguiente Cuidado acá atrás Creo que nos vienen para atrás No jodas tú Sí, hay muertos por acá atrás Uf, espérate que ya tengo un ventanuco donde he visto a un tío Es que, tío Tienen... Hay muchas ventanitas Me han dado No sé de dónde No te levantes No, no, no Ni de coña me voy a levantar Ha batido uno por retaguardia Creo que era el que te ha matado No, pido, pido Sí, pido Joder Coño ¿O bien? Sí, sí, sí Simplemente que no le he dado a uno que le he visto Me jode mucho, tío Joder No se ocultan Hay un puto tanque aquí Sí, atrás de Uso Y no es mío, ¿verdad? Muerto Ojalá atrás de Uso ¿El qué? ¿El tanque? No, un contacto Ah Ahora sí, atrás de Uso Me tiro el piso Bueno, yo no me voy a mover Irá con infantería por detrás Me parece que me estaba solo Joder Hay gente cerca Se escucha Ahora Vale Estoy intentando dar Porque veo gente que Joder Ya con el humo no voy a ver A tomar por culo Para que vuelvas Tenemos gente en retaguardia O sea, atrás mío Copy La iglesia está petada De ratas ¿Se muere o qué? ¿Estás bien? Sí Estamos atrapados, ¿no? Está capturado Lo capturamos ¿Me han disparado? Sí, a mí también ¿Y dónde han disparado? Mira ¡Enfrente! Abateo Bueno No he habido el mapa ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me curo, me curo! ¡Hostia! Mira el Sherman Allí Ahí hay uno, creo Sí, sí Pero Se me ha cruzado un puto compañero Justo Por ahí también hay otro Creo que nos van a tener que mover Está ahí Sí, sí Ha batido ¿Está bien? Sí ¡Uh! ¿Movemos? Claro Sí Vale ¡Vala! Tomad por culo el campanario Venga, va Ah, es para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ahí hay que movernos ¿Dónde? Ah, vale Ese es el punto central Bueno, pues esta vez Ha salido mejor, pero De milagro Lo que pasa es que estamos combatiendo Muy corta distancia Sí Y tanto que sí Me voy a abrir y voy a poner un outp por la izquierda Copy Aquí en los matorrales Yo voy detrás de este grueso A ver que nos cruzamos Tengo un tío Ahí Y otro más al fondo Tengo uno cerca Estoy justo en el otro lado Voy para allá Vale, estaba cerca Cuidado apartado, ¿no? Vale Voy a intentar buscar elevación En la casa Vale Uf, tengo el Sherman Eh, ojo Abajo mío Abatido Bien, bien Buenísima Hay otro más cerca, creo Lo que pasa es que Este es complicado Esta ventana es muy complicada Porque solo tengo un lateral Y nuestra retaguard Y mi retaguardia Pues no me sirve para nada La verdad ahora mismo Hay gente cerca No veo ya nada Es de aquí, eh Es que no... Hay gente cerca Sí, me sigue matando Granada, cuidado Granada, cuidado Como que granada, cuidado Hay un Sherman en movimiento, eh Por nuestro flanco derecho ¿Estás bien? Sí Mierda, se ha escondido Si ve el mapa Hay uno cerca nuestro No sé dónde está Tenemos por el flanco derecho Hay por lo menos un tío Y viene el Sherman Mierda No, no apuntes a la casa Hostia, viene el Sherman Viene el Sherman Viene el Sherman Mierda Está reventando la casa ¿Puede tirar la casa? Sí, sí, estoy bien No, no Sí, sí, sí Está aquí al lado Vale El flanco derecho Están viniendo, eh O sea, con lo cual Me estoy cargando peña Hasta que descubran este sitio Hasta lo han descubierto Me han entrado por un lado ¿Bien por ahí? Sí, tenemos gente muy cerca He matado dos Vale Si por retaguardia hubiese luego gente Avísame Porque tengo ventana también Vale Entró uno Entró uno Entró uno Listo, listo Estoy mirando las escaleras Vale Está herido Está muy herido Está abajo ¿En el piso abajo o ha subido? Está abajo No sé si se acabará No, en la segunda planta no está Bajando No, aquí ya no hay nadie Vuelvo a subir ¿Estás bien? Tengo alto Suena mucha gente. Dios, qué... Pede, te mata uno que iba delante, ojo, eh. Va por el campo de trigo. Y me suena alguien debajo de la casa. Vale, voy. ¡Flanco derecho, flanco! No sé si le he abatido. No le he abatido. Me he matado uno abajo de tu casa. Ha abatido. Me tengo que curar que me ha dado. Yo también. Abajo, abajo de tu casa. Me ha matado de vuelta. Te ha matado. Sí. Pero abajo, dentro. No, no, abajo, afuera. Toque. No, no, abajo, afuera. No, no, abajo... Joder He matado a uno He matado a uno, pero Había otro Y los compañeros creo que no le han visto Vuelvo arriba Es que está el Sherman ese dando por culo, macho ¿Veo bien mientras vengan por la retaguardia o flanco derecho? Flanco izquierdo tengo que bajar un piso Que a ver, tampoco pasa nada Vale, te voy a poner una mina En la escalera ¿Vale? Vale Listo, ahora no te puedo subir A ver, a ver, otra vez Te vi Ah, toma por culo Tú, es que tienen dos putos Sherman, ¿sabes? En el terreno Uno dañado Para que vuelvas Al estómago Me estoy cargando gente en el sector Del flanco derecho de la casa A distancia O sea que hay movimiento Había alguno con prismáticos además Joder, me están breando la casa Vale, ahí va otro Vale, ahí va otro ¿Todo bien? Sí, sí Creo que disparan a la casa He matado otro abajo, ahí Uh, qué silencio de repente Sí Creo que se mueven por debajo ¿De nuestra casa? Sí, y la mina no está ¿Qué dices? Cubro la escalera Por retaguardia no veo movimiento enemigo ¿Necesitas apoyo? No, no, tranquilo Sí Estoy dando apoyo a los compañeros Y están avanzando bien O sea Muerte uno abajo Se me ha movido en el último momento Ahora sí Corto otro abajo Ah, qué susto Buena esa, eh No puedo, no puedo otro Joder Crack Tengo otro más abajo En el planto de la casa Corto Me siento como Uh, el Stuka Tío, me siento como el tirador De esos soldados Ryan, ¿sabes? Solo que en vez de un campanero Estoy en una choza Abajo hay tres cuerpos Sí, sí Corto otro Cuatro Aquí Nos estamos poniendo las botas Ah, ya Toma el por culo Tengo más gente Uf, yo me estoy cargando Pero vamos Corto otro Ole, ahí Madre mía, tío ¿A qué mirabas? ¿Necesitas munición? Eh, de momento creo que no ¿Cómo se viene la munición? No me acuerdo Pero acá tengo que caer munición Pues... Espérate Joder, justo se ha parado Me cago en... Venga, te la decía Ahí atrás la munición Dos robas tempo también Joder, se me escapa ese Espérate Otra Me subió, me subió No, sube, sube, sube Ahí hay que no te invito la munición ¿Ha subido? ¿Ha? ¿Ha? ¿Ha batido? Otro batido Que subía Voy por asa Joder, tío Han descubierto mi nido Y vienen a por mí ¡Socorro! De momento despejada la escalera ¿Estás bien? Sí, uno ahí abajo He matado dos abajo Listo Cuando estés dentro avisa Vale ¡Uh, sube uno, sube uno! ¡Ah! Me han matado Me han matado Lo maté, lo maté ¡Ah! ¡Fuck! Me han matado, coño Claro, es que en cuanto descubren nuestra posición vienen a saco Pero está muy bien ese sitio, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, ¿y dónde tengo que aparecer, macho? Ya no sé ni dónde estamos Vale ¿Voy para otro? Voy para allá, ¿eh? En cuanto respawne Estoy matando gente Estoy viendo a saco Voy para allá Vale No, no voy para allá Me han matado ¡Ja! ¡Puta vida! De verdad ¿Están entrando? ¿Entraron en la de casa? ¿Me tiran granada? Bueno ¿Otro menos? ¿Otro menos? ¿Otro menos? ¿A la party? ¡Joder! ¡Senta, coño! Voy para allá Voy para allá Vengo por la carretera Vengo por la carretera, ¿eh? Bueno, veo que tienen granada Muerto otro Subieron Están abajo, en la planta baja ¡Ah! Me han matado, tío Están bordeando la casa Aguanta, aguanta Porque yo lo voy a tener complicado ahora Para acceder Tienen la parte baja Tienen la parte baja, tío Y... ¿Otro muerto? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Fuck it! ¿No habría matado 50 acá? Y pegan el palo No, no Si es que estamos matando ahí La vida de gente Pero... Porque son tontos Porque se empeñaron conmigo Sí, cuando están matando Yo a varios a distancia Me he dado cuenta Que mataba a uno Y volvían a entrar ¡Hostia! ¡Te han matado! Estoy intentando acceder a la casa No sé yo Qué va a salir de esto Entro a la casa ¿Estás muerto arriba? No, no sé Estoy muerto ¡Ah! Hay alguien arriba ¿No? Hay alguien arriba Porque... Me ha matado cuando subía ¡Ah! ¡Chachachachai! ¡Fuck! Joder, con lo bien Que estaba yendo a ese punto En cuanto lo han tomado ¡Cabrones! En la casa En la casa En la casa Que están, ¿verdad? Hay un Sherman En la casa En la casa ¿El punto nuestro apareció? ¿Desapareció? Eh... Desapareció, sí Vale, lo coloco en vuelta Volver a la casa Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya veo cómo caen Estoy contigo No, no, no No, no, no No, no No, no Sarchel, Sarchel 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 Yo lo maté Sarchel Sarchel En la casa Voy por tu lado Estoy mirando arriba Joder, pero si esa zona La teníamos tomada Me... Tío Cago en la puta Ah, que nos ha matado Un... Un amigo Un amigo, macho Tío Puto gilipollas De verdad Te vas a... Hay gente que tiene Como déficit Que sí, que pesaos Diciendo Tiene la mala categoría Que sí, coño Que estoy evitiendo Porque me apetece Pesaos, eh Algunos a estas horas No saben que me suda Tres cojones Lo de influencers Que subo juego Y modifico lo que me ha dado Tiempo y punto Ya no hay Sarchel O pollas Explosivos en la casa, ¿no? No me jodáis, cabrones Hoy uno cerca Uh, uh Eso ha sonado Eh, ¿no se muere? Deja el low Es que no tengo más A tiro Vale, parece que ahora está tranquila La zona Sí, sí Joder Es que hay uno Que no le he dado, tío Dos tiros que he fallado El cabrón se oculta Y volverá a aparecer Pasamos a disparar Vamos a disparar rápido ¡Epa! Ahí va Han disparado A mi ventana, eh Pero no sé de dónde Disparan Ahí va Me han dado de lleno Tiene que ser del flanco Derecho completo O hacia retaguardia Por donde me han dado ¿En qué ventana estabas? En la de arriba del todo ¿Pero en cuál? Eh, la que da al campo De la derecha O sea, no el que venía De nuestra retaguardia Vale, vale Claro, es que en el punto De nuestra retaguardia Pone que está en rojo O sea, que hay alguien No lo he matado Vale, sí Pues sí Es una metal perforado Cuando me han dado en la cabeza Llegando ¿Todo bien? Muerto La peña, de verdad Vale Subo ¿Qué dice la peña? No sé Han gritao por ahí ¡Pengao! ¡Oh! Joder, o sea Siguen estando en ese mismo puto sitio No sé en dónde Es en las ventanas de la derecha Las que están pegadas A la carretera Ya, ya, es que tú La estoy viendo Pero no hicimos nadie Ya, no, sí No sé desde dónde exactamente Pero tiene que haber venido Desde ese flanco O sea, es de sur puro Porque tengo que decir Me ha matado ahí Vale Sí Me ha dado un tirador Voy a hacerlo Pero desde las plantas bajas A ver si lo encuentro No jodas El... Hostia, si tenemos aquí Un panzer Ahí va Me ha dado Me ha dado Hijo de puta Me voy a tomar por culo Yo me he manchado Las manos de sangre Coño ¿Estás por aquí, pivo? Sí, sí Que me fío, tío Que se vuelva a poner otro Toma, toma por culo Toma, toma por culo Por acá ¿Dónde? Marcado El lado Ahí está No jodas Salta, salta Ah A ver, no habría problema Porque ahí sí que tengo buen tiro Escucha, mira Quedan cinco puntos Si no conquistamos el próximo punto Pardemos No jodas Sí Lo hacemos ¿Vamos para allá? Pues habrá que moverse Sí Vamos Sí, porque no podemos quedarnos aquí Esperando a que lo hagan todos el resto Al asalto Mira, ahí tiene uno No les veo Están por ahí Por esa zona Sí, pero es que son Trincheras muy bajas O sea, veo Parcialmente los casos Ahí hay uno Está moviendo Ya Buah, tío Es muy complicado Darles Necesito un punto elevado Y arriba de la piedra esta, ¿no? Es que no quiero que me den a mí ¿Ves? ¿Ya atrás? Claro ¿Estás vivo o muerto? Como yo Bueno Por lo menos morimos juntos Qué romántico A ver Joder, es que en nuestro punto están ahí Hijos de puta Me estoy spawneando en nuestro punto A ver si le pillamos Estoy igual Nadie en esta planta Arriba tampoco Es que nos viene por el flanco derecho Siempre un pavo, tío Qué pesado Que te mueras ya Me lo he cargado Vamos Vamos Un poco hay un muerto acá Oye 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 Puta vida Justo en pisto uno Y va por su espalda yo Bueno Esto Joder, es que vamos a perder la partida Solo por ese punto Coño ¿Ha batido? No Ojo 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 No sé si le ha batido Ahí va No 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 le había batido Que fail Joder, es que solo ese puntito Coño Vas por el flanco izquierdo De las casas Pero me han dado Hay uno Escondido Sí Por mi cuerpo Ahora mismo pasarlo Ah, que estaba ahí arriba A uno Hijo puta Hijo puta Buena partida Buena partida esta Sí, hombre Bueno Ha tenido sus altibajos Ya, ya es el final No, tío No, tío No, me han matado Otra vez Es que No me da tiempo ni a apuntar Claro, porque cuerpo a cuerpo a mí me revientan Bueno, esta vez Ya está A ver, a ver que se acabe la parte Y así veo un poco las estadísticas ¿Cómo puede ser derrota si hemos ganado 2-3? A ver, estadísticas personales 31 bajas ¡Ey! Yo me he cargado 30 De puta madre Bien, bien Nada más para ser uno